Hola a todos, para el siguiente video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto Web University en el cual en el video anterior habíamos realizado la actualización de nuestro bootstrap y la personalización de nuestro sitio a través del layout. ¿Listo? Habíamos quedado entonces en una de las actividades, la cual era actualizar nuestra pantalla de login para que no invocara directamente el home, el layout que estábamos implementando para las demás páginas sino que nos redireccionara a esta vista del login. Esta vista recuerden que la descargamos del template señalado acá, template login tlc3. Este recurso está disponible en la descripción del video, simplemente deben descargarlo el cual contiene dos archivos, el index html y el sitio. ¿Listo? Si vemos el index html, vemos que es un poco sencillo, acá en la parte superior tiene referenciado tanto el bootstrap como el estilo, como la parte necesaria en este caso del bootstrap. ¿Listo? Los recursos, el link al sitio que está utilizando, el CSS y la sección o la estructura pues del cuerpo de la página acá. Tenemos entonces también el CSS, la hoja de estilo asociada, ¿correcto? Que le da entonces pelear la forma a este, a esta página html. La idea es implementarlo, entonces para ello vamos a la obra, vamos a hacer lo siguiente. Primero, debemos ir al app start al route config. ¿Listo? Por defecto, él nos va a redireccionar siempre al controlador del home y a la acción del index. La idea pues es que no me redireccione al controlador del home, sino al del account y a la acción no del index, sino del login. ¿Listo? Esto lo va a hacer por defecto en la próxima ejecución. Bien, vamos entonces a decirle a nuestra vista del login que no va a utilizar el layout por defecto. Entonces le decimos layout igual a nulo. Así como lo estamos definiendo aquí. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacer la actualización para que este index aplique solamente para el login. La idea es que aplique tanto para el login como para el de registrar o recuperar password, las diferentes opciones que tengamos. Entonces vamos a construir un layout personalizado. Entonces aquí en shaded, ¿listo? Vamos a agregar una vista. Y aquí vamos a decirle que esto es un layout y que va a ser layout login. ¿Listo? Entonces, pues así como tenemos acá un slash login partial, pero eso es una vista parcial, por eso tiene aquí la propiedad, este va a ser un layout del login. ¿Listo? Entonces, para no dejarlo así como solamente del login, pongámosle aquí account. ¿Listo? Aquí account. Aquí ya estamos diciendo todo lo que tenga que ver pues con el account, registrar cuenta, recuperar password, el login. ¿Listo? Lo vamos a hacer aquí, layout account. No es una vista parcial, entonces quitamos el check, le damos agregar. ¿Listo? Ya tenemos aquí el layout account. Entonces, acá, ¿listo? Lo que hacemos aquí desde nuestro login, es decirle, bueno, vamos a tener aquí una personalizada. Para esto, primero necesitamos la vigorilla. Entonces, voy a ir aquí al root config. ¿Listo? Por aquí, ¿no? Bundle config. ¿Listo? Y aquí en el bundle config, voy a copiar cualquiera de estas vigorillas. ¿Listo? Si saben cómo sacarlas en sus teclados, no hay problema. Lo hago para que sepan dónde está, dónde lo pueden extraer, en caso de que tengamos una configuración diferente en los teclados. Listo. Decimos, estamos en la raíz del proyecto. Vamos a ir a vistas. Vamos a ir a una carpeta llamada shaded. Y vamos entonces a copiar aquí el nombre completo, junto con la extensión cshtml. ¿Listo? Entonces, estamos diciendo en views, en la carpeta shaded, hay un layout account. ¿Listo? Asimismo, ya como tenemos aquí referenciado el layout account, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en contenido, vamos a crear un archivo CSS, una hoja de estilo. ¿Listo? Que se llame account. ¿Listo? Entonces, aquí está el account. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces en el account? Muy sencillo. Vamos a ir aquí al complete token. Este site CSS, lo abrimos. Voy a copiar todo el contenido. ¿Listo? No lo hacemos dentro de este site, para evitar conflictos con las etiquetas que ya están aquí, y que apliquen para el sitio en general. Esto aplica solamente para el account. Entonces, reemplazaré aquí el contenido. ¿Listo? Entonces, por aquí está asociado, ya el account CSS. Desde el layout account, vamos a hacer entonces la siguiente modificación. Voy a ir acá, voy a abrir el archivo HTML. ¿Listo? Voy a copiar en este caso todo el contenido. ¿Listo? Entonces, lo copiaremos acá. Ese título lo podemos borrar. ¿Listo? Reemplazamos allí absolutamente todo. Bien. Entonces, para que no haya de pronto allí diferencia, vamos a ver que este sitio, perdón, este sitio, ¿no? Vamos aquí en views, shaded, layout. ¿Listo? Entonces, aquí está ordenado. Aquí está todo lo que necesitamos del bootstrap. Voy a copiarlo. Y voy a actualizarlo aquí en el layout account. ¿Listo? De hecho, son las mismas etiquetas. Vemos el bootstrap, el slim, en este caso el jQuery. ¿Listo? No hay problema. Estamos manejando la misma versión en bootstrap, tanto para el layout como para el layout account. Es más, para un control, que ustedes lo puedan visualizar. Podemos borrar esas que estaban allí o simplemente lo dejamos así, tal cual como estaba. ¿Listo? Listo. Entonces, vemos aquí un momento. Estábamos, control y, así. ¿Listo? Estábamos de esta forma. Y así es como está entonces aquí en el template. ¿Listo? Bien. Vamos entonces, listo. Aquí tienes un link. Entonces, nos falta acomodar parte de este contenido. Parte así como estaba este layout de acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar de esa estructura HTML. ¿Listo? Desde aquí hasta acá. Desde el HTML hasta el head. Voy de aquí al layout account. Y lo voy a copiar aquí en la parte superior. Así como está acá. ¿Listo? Aquí en la parte superior. Bien. Entonces, aquí está el HTML. Está aquí el head. Esto lo podemos borrar. ¿Listo? Vamos a borrar esto aquí. Aquí vamos entonces a crear nuestra etiqueta body. ¿Listo? Vamos a quitar este cierre de aquí. ¿Listo? Aquí está nuestro body. Y vamos entonces a ir acá al final y copiamos body y el HTML. Lo podemos hacer acá sin problema. ¿Listo? Al final le ponemos body HTML. ¿Listo? Para que no nos marque error. Bien. Entonces, aquí ya está nuestro head. Está el mismo título. Bootstrap. Phone out zone. ¿Listo? Y aquí en sitio. Entonces, pues, esto es lo que va a cambiar. Le vamos a decir que esto es un account. Y, pues, esto no tiene JavaScript. Y aquí vamos a cambiar. Le decimos que en content vamos a buscar el account CSS. ¿Listo? Es lo único que va a cambiar aquí. Por aquí dice entonces application login page. ¿Cómo se llama nuestra aplicación? Entonces, por aquí en el YouTube está university. ¿Listo? University login page. Muy bien. Listo. Entonces, aquí, pues, está el div. Vamos a ver un momento aquí en el account. Debe haber por aquí uno que diga login. ¿Listo? Este es el atributo que se está agregando y el login form. Entonces, bien. Vamos acá. Este div lo vamos a dejar. Este form de aquí lo vamos a borrar. ¿Listo? Por el momento lo vamos a borrar. Y vamos a poner aquí la etiqueta llamada arroba render body. ¿Listo? Entonces, la vista que le mandemos, que en este caso va a ser la del login, la va a renderizar en esta sección que estamos viendo aquí. ¿Listo? Login o register from here to access. Listo. Esto lo dejamos así sin problema. Vamos a ir entonces aquí al login. ¿Listo? Podemos sacar una copia de este formulario, si quisiéramos. Vamos entonces a decirle lo siguiente. Aquí es donde va a haber el cambio. Voy a volver nuevamente aquí a mi index. Y esto es lo que me interesa. ¿Listo? Entonces, o podríamos dejarlo incluso desde aquí, desde el div. Pero no hay problema. Vamos a llevarnos solamente el formulario. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué tenemos que reemplazar de acá. Entonces, este formulario, pues esta etiqueta se va a reemplazar por esta que estamos trabajando aquí del razor. Entonces, voy a reemplazar esta etiqueta aquí. Y al final, pues debería también reemplazar aquí una llave. ¿Listo? Control-KD para que formateemos. Aquí me falta, sí señor. Me falta esta llave. ¿Listo? La que abre. Ahora sí. Control-KD. ¿Listo? Tenemos el formulario. Aquí hay un form-group. Me parece que está acá. Un form-group username. Y aquí está el username. Entonces, muy sencillo. Como esto es un form-group, con el que estamos trabajando, aquí está igualito. Entonces, me voy a copiar este form-group. ¿Listo? Copiamos este form-group. ¿Listo? Vamos a ver aquí control-X para que vayamos reemplazando de un lado para el otro. Y copio aquí entonces el form-group. ¿Listo? Control-KD para que lo organice. Bien. Tenemos otro form-group que es el password. ¿Listo? Entonces, revisemos. Aquí hay otro form-group que es el password. Entonces, voy a cortar. Y voy a reemplazar entonces aquí este password. ¿Listo? Bien. Listo. Hasta aquí vamos. Tenemos los mismos campos. Exactamente los mismos. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos aquí uno que dice Remember Me. Y tenemos el botón. ¿Listo? Que dice Login. Les voy a copiarlos. En este caso los voy a cortar y los voy a pegar acá. ¿Listo? Entonces, bien. Hasta aquí estamos. Ya tenemos entonces el Remember Me. El form-group. Que es este mismo botón del Login. ¿Listo? De hecho, vamos a dejarlo igualito. Entonces, aquí voy a decir Value Login. Todo seguidito. Y necesitamos entonces aquí otro botón. Entonces, podemos duplicar este que está aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar así. Este tal cual para llevarnos los mismos estilos. Vamos a ver que hay una diferencia aquí. Este es BTN Primary. Vamos a cambiarlo entonces a BTN Black. ¿Listo? Ahí están. Este también es un botón. ¿Listo? Vamos a cambiar entonces aquí. Vamos a decirle Input. Para que conservamos los dos. Input Type Submit. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Entonces, este Register lo va a quitar de aquí. Y agreguemos aquí un Value. ¿Listo? Value Register. ¿Listo? Ya quedaron los dos igualitos. Aquí nos falta un Slash al final para cerrar la etiqueta. Este de aquí lo vamos a borrar. Muy bien. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ya nuestro botón Black. El botón Secundario. Login Register. Aquí están entonces los diferentes form-group. Sin problema. Revisamos un momento acá. Solamente estaba el form-group. Eso. Ahorita vemos qué implicación de pronto puede llegar a tener que estén aquí con un call MD10. Es más que todo la ubicación. El espacio que va a tener. El título entonces de aquí lo borramos. Ya esto lo copiamos. Esto era información. Este Summary. Utilicémoslo. Entonces, en este Summary. Vamos a venir por aquí. Lo vamos a pegar aquí en la parte superior. De hecho, vamos a ver dónde estaba. Sí. Después del formulario. Entonces, bien. Lo podemos generar aquí. Ahí es donde mostramos todos los errores de forma resumida. Y vamos a hacer un cambio aquí con el de Register. ¿Listo? Pues esto no va a ser un botón tipo Submit. Aquí me equivoqué. Voy a copiar entonces este de acá. Este HTML Helper. Vamos a ponerlo aquí un momento. ¿Listo? Entonces, aquí solamente diga Registrar. ¿Listo? Este va a ser el nombre del enlace. Y me debe de mandar a la otra vista. A la que dice Register Account. ¿Listo? No tipo Submit porque si no nos va a activar este formulario. Y nos va a enviar al login. Y esa no es la idea. Es que nos mande al... Al otro formulario. Entonces, aquí vamos a decirle New. Vamos a decirle aquí Arroba Class. ¿Listo? Aquí Class con doble S. Igual. Y vamos entonces a agregarle aquí este estilo de aquí. BTN, BTN Secundary. ¿Listo? Si tienen dudas de pronto de este New Arroba Class. Ustedes ponen aquí el Arroba Layout. Es normalito. Y vemos que, por ejemplo. Aquí está. New Arroba Class. Y así es como agregamos aquí atributos CSS a los Helpers. ¿Listo? Entonces, aquí está. BTN Secundary. Y este lo borramos. ¿Listo? Entonces, ya tenemos un botón. Y un enlace con apariencia de botón. Bien. Entonces, ahorita ya esto restante lo podemos borrar. Ya vemos realmente cómo se va a visualizar. Y posterior a esto. Pues, una vez esté ya esto cuadrado. Y revisemos, pues, que aquí en el layout account todo está bien. Entonces, lo replicamos para el de registrar. ¿Listo? Vamos a ver. Ejecutemos nuestro proyecto. Debería, entonces, ejecutar la vista principal por defecto. La del login. Vamos a ver si realmente es así. Está funcionando sin ningún problema. ¿Listo? Aquí en la URL, él no deberá poner nada. No deberá poner account login. Eso lo está haciendo por debajo. Bien. Entonces, ya dice email, password. Remember me. Si le doy aquí en login, me va a decir, ah, listo. Mira, esto es obligatorio. No te va a dejar pasar. Y si le damos aquí en registrar, pues, listo. Todavía no hemos hecho cambio en registrar. ¿Bien? University login page login or register from here to access. Listo. Veamos que hasta aquí vamos bien. Revisemos. Si esto también es completamente responsive. Listo. Aquí lo vemos. Veámoslo no desde un iPad, sino desde un iPhone. Listo. Se veía, entonces, de esta manera. Listo. Vamos, entonces, a hacer lo siguiente. Ya lo hicimos con el login. Vamos a hacer, entonces, voy a copiar este layout. Me. Y, opa. Lo borré. Listo. Y me voy a ir ahora para el... La vista. En este caso aquí en account del register. Vamos a ver un momento. Está. Listo. Register. Entonces, vamos a decirle aquí el layout. Layout account. Bien. Entonces, acá también tenemos que cambiar el contenido. Ya sabemos, pues, que en este caso, ¿qué cambiamos aquí en el login? Entonces, voy a cerrar las demás para no confundirnos y que quede más fácil la navegación. Vamos a decirle, listo. Este es el login. ¿Qué tuvimos que cambiar aquí en el login? Entonces, solamente dejamos el formulario, en teoría. Solamente fue esto. El resto lo quitamos. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Este create new account vuela. ¿Listo? De hecho... Sí, esto vuela. El título también vuela. Listo. El validation summary se queda. El font row también. Font row igual. Igual. Igualito. Listo. Este fue más sencillo todavía. Bien. Entonces, por aquí está... Vamos a ver... El email. El password. Confirmar password. El botón. En este caso, no es un botón primary. Entonces, aquí vamos a invertirlo. Vamos a copiarnos este action link. Voy a ir acá. Entonces, listo. Dice que este es un BTN secondary. En este caso, aquí debería decir login para que me devuelva. ¿Listo? Este es el nombre que va a aparecer en el enlace. Esta es la acción y este es el controlador. Y aquí, pues no debería decir BTN primary, sino BTN black. ¿Listo? BTN black, que es el mismo que estamos aplicando aquí. Muy bien. Entonces, ya no sería más. Vamos a ver si realmente sirve. Y para terminar, un momento. Para hacer el trabajo completo. Vamos a ir aquí a confirmar email. Para que no me mande al home todavía. Si no... Ah, bueno. Este es el de confirmar email. No, todavía no. Porque aquí estamos diciendo vaya login. Entonces, aquí también. Mándelo con el layout del account. Y solamente debería mostrar, pues, este mensajito de aquí. Listo. Entonces, click here to login. Bien. Vamos a ver cómo se ve ya completo nuestro proceso. Listo. A nivel de cubrigo, ahorita en el controlador, debemos hacer algunas actualizaciones. Ya les indicaré cuáles son. Para que hagamos todo el flujo completo. Epa. Listo. Ah, bueno. Aquí me dice que hubo un error. Porque al parecer, pues, ejecutó la de confirmar email. Entonces, allí hubo un error. Por eso me mandó acá. Y vamos, entonces, a decirle no. Usted se va a ejecutar de cero. Listo. University login page. Login o register from here to access. Bien. Si le doy aquí en registrar. Bueno, en login. Es requerido. Si le doy en registrar. Bien. Me mandó, entonces, al de registrar. Aquí está el email. El password. Y el confirm password. Listo. Bueno. Entonces, si le doy aquí en registrar. Me va a decir. Ah, no, mirá. También son requeridos. Listo. Ya vemos ahorita cómo cuadramos este espacio. Para que no nos quede tan debajo. Sino que se puedan ver un poco más centrados. Vamos a darle aquí login. Listo. Y vemos cómo cambia. Es transparente casi que para el usuario. Entonces, con este S que vamos a navegar. Listo. Si le doy aquí entonces en Santa Fe David. Y te digo, en este caso. Soil Password. Es Google. 1, 2, 3, 4. Y login. Ahí ya debería pasar al home. Que conocemos. Listo. Si le doy aquí en log off. Vemos que todavía nos falta algo. Entonces, vamos acá. Listo. Entonces, vamos a decirle. En controllers. En account. Cuando él haga un log off. Busquemos el log off. Por aquí está. No va a ir al home del index. Sino que va a ir. En este caso. Al login. Y va a ir aquí al controlador del account. Listo. Eso por primera parte. Revisemos el de registrar. Cuando estemos registrando el aplicativo. Dice. Vaya. Listo. Muestre la información en la vista info. Entonces, esta vista info. Probablemente también deba tener este layout. Listo. Entonces, aquí en info. Le decimos. Venga. Este va a tener este layout. Bien. ¿Para qué? Pues cuando no me esté este mensaje. Siga estando allá. Y no en el home. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué otro cambio debemos hacer? Esto fue en el de registrar. Vamos a ver el de login. Listo. El login. Dice que en caso de que se presente un error. Listo. Lo va a mandar hacia allá. Al error. Listo. Vemos que por este lado no hay problema. El error sí puede ser genérico en el home. Podemos también decirle incluso el layout. Pero por el momento no. Bueno. Listo. Esto es en caso de un error. Vamos a ver por acá. Result. Vamos a ver dentro de estas propiedades. Si le podemos enviar algo más. Vamos a ver. Ok. MasterName. Nombre de la plantilla. Bien. Ya revisamos los demás métodos que le podemos enviar. Listo. Entonces dice. Si fue exitoso. Mándelo al index home. Vamos a ver. Ok. Por aquí me dice. Mira. ¿Por qué no lo mandas al login? Que es la página principal. Pero no. Estamos diciendo. Listo. Si fue exitoso. Mándelo al home. Bien. Si está bloqueado. Al lockout. Entonces el lockout. Está por acá. En la vista compartida. Entonces también vamos a decirle. Que el lockout. Aquí. También lo mandé hacia este layout. Vamos a ver qué más tiene. Si no lo retorna aquí a la vista. Sin ningún problema. Confirmar email. Si no hay error. Esto es cuando haga el lockout. Y listo. Vemos que no deberíamos hacer más cambios acá. Bien. Vamos a ejecutar por un momento. Vamos a ver flujo completo. Y ya realizamos alguna u otra configuración. Listo. Entonces vamos a ver aquí. La ejecución del aplicativo. Bien. Estamos en university. Demole. Sí. Registro. Un login. Listo. Voy a darle aquí login. Y me dice que falló. Vamos a ver. Login. Ok. Vamos a ver. Cover. 1, 2, 3, 4. Asterisco. Adminación. Ok. Listo. Ahí ya funcionó. Aquí normalito. Sí. Hello. Demole salir. Listo. De ahí funciona. Y aquí en registrar. Vamos a revisar qué usuarios tenemos por aquí. Bien. Tenemos entonces este usuario. Vamos a registrar otro. Puede ser este que está aquí. Cover. 1, 2, 3, 4. Cover. 1, 2, 3, 4. Demole registrar. Ok. No se puede resolver. Ah, ok. Aquí fue porque se me cayó el internet. Listo. Bien. Vamos a ver si quedó registrado. Sí, señor. Quedó registrado. Entonces, en teoría. Si yo vengo aquí al login. Él debería hacerme un reenvío. 1, 2, 3, 4. De mi correo electrónico. Porque en teoría nunca va a llegar. Listo. Entonces, ya revisamos este error para que no muestre este home. Vamos a ver un momento. Yo confirmo mi correo electrónico. De hecho, no lo hagamos todavía. Para que veamos cómo ajustamos esto. Pero por acá, para revisar si efectivamente ya llegó el correo. Vamos a ver. Sí, ya estamos ingresando el correo. Listo. Listo. Yo por acá ya tengo el correo. Vamos a ver si en pantalla. Que efectivamente aquí llevo el correo. Listo. Esperemos. Listo. 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 Entonces, vamos al proyecto un momento. Bien. Entonces, aquí este es el info. Bien. Este es el info. Aquí está el Shaded. Y lo que nos mandó ahorita fue un error. Si no estoy mal. Vamos a ver. Por favor, revise el correo electrónico. Ese es el de registrar. El del login es el que me manda el error. Entonces, desde aquí vamos a ver. Qué sobrecargas tenemos. Entonces, tenemos String Master Name. Entonces, aquí si yo le envío otro. Este deberá ser el nombre de la plantilla que utiliza. Entonces, vamos a ver. Se llama Layout Account. Listo. Bien. Acabamos de definir allí. Ejecutemos acá. Y si nos toman, pues ya hacemos la actualización para las demás vistas. Listo. Vamos a ver. Cuando haga el login, pues como debería enviarme otro correo. Entonces, bueno, este lo vamos a cerrar porque me van a llegar varios. Listo. Vamos a ver. Login. Ok. Este no era. Era este. Listo. Login. Y debería enviarme el error aquí mismo. Listo. Muy bien. Entonces, ya vemos que funcionó. Listo. Ese error usted debe estar registrado para enviarlo. Listo. Entonces, ahí lo envió. Deberíamos decirle por aquí. Habilíteme otra vez el login. Listo. Porque ahí se lo perdió. Pero bueno. Ahí va a darle devolver. Listo. Llegamosle aquí. Ahora sí. Ah, bueno. Antes de esto, vamos a ver. Llegó otro correo. Listo. Vamos a ver. Hace cero minutos. Voy a darle validar cuenta. Y listo. Por acá me dice efectivamente. Mira. Ya. Ahora sí. Listo. Voy a cerrar esta. Y si le damos aquí. Ya con este usuario. Debería dejarme. Opa. Ya debería dejarme pasar aquí. Vamos a ver. Si la contraseña. No la está tomando. Listo. Ya. Listo. Muy bien. Este es el otro usuario. Bien. Listo. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que entonces. Aquí nos sirvió. Entonces. Tanto info. Vamos a borrar de aquí. Tanto en lockout. Listo. Vamos a dejarlos aquí. Si vamos a utilizar el info. Para cualquier otra información. Que queramos enviar. Pues precisamente la compartida. Este de confirmar email. Si es directamente del account. Entonces. No hay problema. Listo. Entonces por acá. Le decimos. Este es el error. Por aquí en info. Te decimos. Si es de registrar. Mándelo a. Al info. Si lo estás enviando. Desde algún otro lado. Aplíquele el layout normalito. Pero si lo estamos enviando. Desde aquí. Aplíquele el layout account. Listo. Para que lo tome. Y le aplique. Pues no le muestre todavía el home. Y. Teníamos entonces. Por aquí. Y otra. Que era este lockout. Aquí está. Entonces también. Si es lockout. Listo. Déjelo allí. Con. Este template. Bien. Entonces. ¿Qué más nos falta? Entonces vamos a. Agregar aquí algo. En cuanto a las autorizaciones. Esto. Me voy a. Aventar un poquito. En ese tema. Vamos a ver. Que si ejecutamos. El proyecto. Listo. Esperemos aquí un momentico. Que ejecute. Listo. Por aquí. Listo. Va a ejecutar acá el proyecto. Y si en la URL. Forzamos. Listo. Aquí digamos que. A nivel de login y de registrar. Pues ya sabemos que no nos va a dejar pasar. Listo. Pero. Si acá. Nosotros llegamos y pasamos lo siguiente. Y decimos. Mándeme. Al home. Al slash index. ¿Qué va a pasar? Se fue directamente al home. Y esto es lo que. No queremos. Podemos habilitarlo. En algunas opciones. Depende de. Cómo queramos manejarlo. Pero pues esta no es la idea. Porque el home. Yo no lo quiero dejar visible. Hasta que no pase el login. Entonces. Es muy sencillo. Le decimos. Listo. Ya. Este controlador del account. Estamos viendo aquí. Perdón. Este no. El del home. Este que estamos viendo acá. Usted no me va a cargar este index. Hasta que no esté autorizado. Listo. El autorizado. Pues quiere decir que hasta que no esté logueado. No le va a permitir entrar ninguna petición. A este controlador. Yo podría decirle aquí a este nivel. Decirle. Authorize. Estamos aquí. Authorize. Listo. Solamente con definirlo de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no esté logueado. Yo no puedo invocar. Este index. Puedo hacerlo a nivel de método. En este caso a nivel de acción. Pero si yo quiero ir más allá. Y digo. No. Es que este controlador. Definitivamente. Usted no lo puede llamar. Hasta que no esté logueado. Entonces. Te envío aquí el autorize. Vamos a ver entonces. Qué efecto tiene. Listo. Solamente con definir aquí el autorize. Ahí podemos definir temas de roles. Yo le puedo decir. Si usted no tiene este rol. Puede ser un rol administrador. Un rol proveedor. Un rol cliente. No lo dejo invocar ese controlador. Listo. Y nos lo restringo. Solamente. Con el decorador autorize. Entonces. Veamos. Si yo le pongo aquí. Slash. Home. Slash index. Y le doy enter. Me devuelve al login. Listo. Entonces. Yo puedo decirle aquí. No venga. Pero es que. Pues yo ya me lo sé. Entonces. Vuelvo y le digo. Home index. Ya no te deja pasar. Ya está. ¿Por qué? Pues gracias. A que por acá. En nuestro. App start. Route config. Esta es nuestra ruta por defecto. ¿Verdad? Esta de aquí. Y porque. En nuestro. Identity config. Vamos a ver por aquí. Si no estoy mal. Creo que esto lo configuramos. Aquí en el startup. Vamos a revisar. Listo. Entonces. Aquí le configuramos. Pues el nivel de autenticación. Siempre lo debe mandar al account login. En caso de que no esté autorizado. Listo. Entonces. Cada vez que nosotros definamos. A nivel de controlador. El autorize. Pues hasta que. No esté logueado. La petición. Ni siquiera. Va a entrar al controlador. Con eso restringimos. E implementamos. Parte de seguridad. Decimos. Pues es que. Como ya sabemos. Que a nivel de URL. Podemos invocar. Slash controlador. Slash acción. Y el. Directo. Va a directo. Pues en este caso. Le decimos. No. Pues como lo restringo. Es sencillo. Con el autorize. Entonces. Podría decirle. A nivel de roles. Los nombres. Entonces. Yo aquí defino. Los nombres. Vamos a ver aquí. Me dice por aquí. Roles. Listo. Entonces. Yo aquí le digo. Resulta que aquí. Solamente pueden ingresar. Los que tengan. Role. Administrador. Listo. Y solamente. Los que tengan. Entonces. Este rol. Van a poder ingresar. De resto. No. Listo. Vamos a ver. Que nos dice por aquí. Listo. Entonces. Si lo quisiéramos. Llevar a ese nivel. En este caso. Solamente decimos. No. Me interesa. Solamente. Que esté autorizado. O sea. Que haya hecho. Un login. Listo. Entonces. El autorize. ¿Por qué no le ponemos. Al account. Autorize. Pues porque. Si le ponemos. Autorize. Pues ni el login. Ni el account. Ni el register. Nos va a funcionar. Listo. Entonces. Solamente. Ponemos autorize. Acá. Si quisiéramos. Restringir. Por ejemplo. Algunas acciones de aquí. Ejemplo. Que. La del confirmar email. No se puede invocar. Directamente. En línea. Le ponemos el autorize. Pero la mayoría. Por ejemplo. El logo. Este lo podríamos poner. Con el autorize. Listo. En caso de que queramos. Tener. Unas acciones. Autorizadas. Y otras. Que si pueden ser llamadas. Libremente. Lo que se hace. Pues es definir. A nivel de acción. Listo. Yo defino aquí. Un allow. Anonymous. Que quiere decir. Pues que cualquier persona. Independientemente. Si está loggeada o no. Puede invocarlo. Pero. Eso. Entraremos. En detalle. Más adelante. En los próximos videos. Por el momento. Todavía no. Con el autorize. Y eso. Que allí. Nos estamos. Adelante. Listo. Entonces. Queda. Ya como tal. Pues. Revisar. Si queremos personalizar. Un poco más. De. Nuestro login. Si queremos incluir. También. El icono. Que estamos. Manejando. No a nivel de icono. Pese en el. En el sidebar. Si no. Si también lo queremos agregar. Acá en nuestro login. Si queremos. Cambiar. El fondo. En este caso. De. La parte izquierda. Del panel izquierdo. Listo. Si no queremos. Que diga solamente. University Logging Page. Sino que queremos. Que acá. Haya un fondo. O acá. En la sección. Transparente. En la sección. Blanca. Listo. Entonces. Podemos decirle. No. Vamos aquí a Shaded. Al layout account. Entonces. Aquí hay un sidebar. Aquí hay un main. Listo. Podemos hacer lo que queramos. Aquí. Agregar una imagen. De fondo. Personalizarlo. Si queremos. Entonces. Esta sección. También. Cómo lo podemos mejorar. Entonces. Vamos a ver. Aquí está. Ya hecho. El ancho. De esta columna. Entonces. Acá se podrían. También realizar. Varias configuraciones. Esto. Tanto en el login. Como en el register. Y darle. Pues ya acá. Un poco más de vida. A este login. Por el momento. Lo que estamos haciendo. Es restringiendo. El acceso al home. Qué bien. Podríamos haberlo dejado. Sin esta actualización. Es un video. Opcional. No es obligatorio. Y ahí en adelante. Tanto en el home. Como acá. Directamente. En el login. Pues vamos a poder. Trabajar. Sin ningún problema. Es más. Para saber. Que podemos personalizarlo. Que no estamos sujetos. Al layout. Y que podemos llegar. A implementar. Diferentes vistas. Pero en este caso. Como la que estamos viendo. Diferentes templates. Para que no haya. Entonces. Ningún problema. Listo. Entonces. Lo vemos allí. Que. Me autentico. Login. Y ya nos deja pasar entonces. A nuestro verdadero home. Listo. Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario. Agregarla en la descripción. Para responderla. Lo más pronto posible. Quedó atento. Y hasta una próxima ocasión. Lo vemos en la descripción.